El docente Robert Suárez Barbosa murió en un accidente de tránsito cuando se dirigía en su moto desde Curumaní hacia San Roque al chocar contra un camión que ingresaba al corregimiento de San Sebastián ubicado al sur del departamento del César. El docente Robert Suárez Barbosa murió en un accidente de tránsito Cuando se dirigía en su motocicleta desde Curumaní hacia el corregimiento de San Roque el docente Robert Suárez Barbosa perdió la vida al chocar de frente con un camión turbo de color blanco en la entrada al corregimiento de San Sebastián sur del César. El trágico accidente ocurrió la noche del sábado cuando la víctima se trasladaba a su residencia luego de cumplir con algunas diligencias en el centro de Curumaní. Se presume que el motociclista sufrió un microsueño e invadió el carril contrario encontrándose de frente con el vehículo de carga pesada. Suárez Barbosa quedó sin vida sobre el pavimento tras el fuerte impacto. Autoridades de tránsito iniciaron las investigaciones del caso para establecer las causas que originaron el siniestro vial partiendo de varias hipótesis. Robert Suárez Barbosa era licenciado en Sociales de la Universidad de Pamplona y actualmente laboraba como docente en la Institución Educativa San Pablo de Curumaní. Era oriundo de San Roque, además de ser una persona muy querida en el municipio por su destacada labor como profesor y servicial hacia la comunidad. La muerte de este docente ha causado consternación y dolor entre los habitantes de Curumaní. Piden a las autoridades de tránsito investigar este lamentable hecho. Asimismo mejorar el alumbrado de las vías, ya que la oscuridad impera en la zona y se presta para el actuar de la delincuencia y accidentes de tránsito. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.